Hola, en este video les voy a mostrar la fiesta decoración Bambi. Miren que hermoso, que tierno todo lo que pusieron en esta fiesta. Es como para una niña. Vemos que hay mucho rosita. Ah, sí, pues aquí dice Emma. Acá está un centro de mesa, en un tronco, en un pedazo de tronco. Sencillo pero bonito. Uy, vean que hermosos los globos. Bambi y sus amiguitos, miren que hermosura de pastel. Un añito, macarrones, pastel chorreado, flores, troncos. Ay, qué bonito, miren los honguitos blanco con rosa. Qué hermoso, en puros troncos, miren qué bonito. Esos son gratis. Los tienes en tu casa. Qué hermoso. Flores, pasteles, postres. Qué hermoso. Ay, la conejita rosa, las chapitas. En una casa que estás en el patio. Miren qué bonito. Aquí ya para empezar a poner todos los postrecitos. Chocolates personalizados. Bambi. Ay, miren aquí Bambi rosita. Dos añitos. Ay, la conejita rosa. Flores. Miren este árbol. Ese ya está ahí en la casa y sirvió para decorar aún más la fiesta. Miren el pastel. Té. Té. Ay, qué bonitas las imágenes. Globos, mariposas. Emilia, miren qué belleza. Las dunas. Qué hermoso. Yo espero que te gusten mucho estas bonitas ideas. Buenos días. Bye.